Diles la verdad, aunque les duela, que la caída no será bonita y que el asfalto que más son secuelas De un viaje sin retorno, no obstante, quisiera ser un ave para cagarme en tu frente En este comité no se dimite, admite que mis límites te duplican en un combate Zaragoza 2005, chaval, ambulatorio instrumental, track y carlos el caníbal son Y así va el mundo en esta época, terrorismo islamista y mucha puta suelta Pero a la vista queda enero y no me asusta, me ha angustiado, una vida dominada por la industria A solas creo ser feliz a oscuras, a veces pienso que digo locuras, pero es mi cultura Es la pasión que yo le pongo en este folio, sentimiento de amor y odio entre tú y yo Solo quiero ser libre mamá, que nunca es demasiado tarde para volver a empezar y van Ay dame alas por favor te lo suplico y va a seguir soltando mierda por la boca, cierra el pico Mastico el ritmo co, te clamo una estaca, yo soy la vanga, quieres verlo, te enseño la placa Acá tu grasa no te basta para serlo, Carlos acá, ay hijo de puta, puedo hacerlo Y tú que escribes y no sabes de qué hablas, dando mala fama al rap chaval joder si rayas ¿Por qué no escuchas como todos los demás y haces feliz a tu mamá y a mí también y te me callas? Entro al desalojo junto a una puta fiera, vamos a volver en sus flojos monas de feria, no es lo que sentías Pero así es la puta vida cuando pasan más movidas, día a día cosas serias, en la ciudad no tenemos rosas Ni infomanas que van a más, quieren estas gordas, no sé lo que esperan pero si a lo que aspiran La cosa es contar dólares en esquinas, firmas del IVAN, del palosado chico, vasos, párrafos agarro cuando los exprimo Foros de falsos niñatos, hundidos tan reprimidos por la sociedad y un exigido Y con textos, doy el tono impreso, de los que salimos ilesos y sin besos ¿Qué no? Puto keroseno cuando quemo, can enfermos, cuenta cero, pero puta sabis, giriaperos A mí también me sobra talento como grande Digo libertad y dejad que bajen al infierno, terror urbano, nuestro fan más falto Andamos dando saltos para flotar, naufragos en tu bar, dando los sonidos más hard Por la vía rápida acaban con esvásticas, nada de dar lástima, formas drásticas ¿Y tú qué escribes si no sabes de qué hablas? Dando mala fama al rap, chaval, joder, si rayas ¿Por qué no escuchas como todos los demás? Haces feliz a tu mamá y a mí también y te me callas ¿Y tú qué escribes si no sabes de qué hablas? Dando mala fama al rap, chaval, joder, si rayas ¿Por qué no escuchas como todos los demás? Haces feliz a tu mamá y a mí también Y a mí también me gusta la miel que hay en tu piel 2005, mi LP, la cara B, quedaos con el joder Temo la muerte pero quiero verla Tío de amor de vero, quiero verte sola mierda No comparto tu filosofía banal Mejor deja de rapear MC, parece subnormal Necesitas orinar algo para las lágrimas Y en un pazo de alcohol dejé caer las mías, lástima No hay pudor cuando toco el micro, suda Acércate a la cerda más sucia, no cabe duda Y es el año, la estampida que comience No des salva para tu fe, que Dios te pelle confesado Y tú qué escribes si no sabes de qué hablas Dando mala fama al rap, chaval, joder, si rayas ¿Por qué no escuchas como todos los demás? Y haces feliz a tu mamá y a mí también Y te me callas ¿Y tú qué escribes si no sabes de qué hablas? Dando mala fama al rap, chaval, joder, si rayas ¿Por qué no escuchas como todos los demás? Y haces feliz a tu mamá y a mí también Y te me callas No, me cago en la puta, Doros Ya estás otra vez, tío Estás hablando y me cago en Dios No estás diciendo nada, don puto hijo Y no has sentido, hijo de puta Cállate, te quieres callar de una puta vez, cabrón Y al menos escucha ¡Gracias! Gracias.